Amigos de Juegos Juetes y Coleccionables, bienvenidos a este programa edición especial desde la Toy Fair aquí en Nueva York. Aquí está Marshall, aquí está Chase y nos vamos a empezar este programa cortesía de Spin Master México. No todos son cosas extrañas ni raras, hay bonitos animales, cute little pets. Estos son los famosos Fasty Pets, que son en distintas, pero los hay de todo tipo de animales, aquí está el perro, aquí tenemos un changuito, mira que bonito el changuito y de repente estos juguetes van a hacer la sensación. Y estarán disponibles en... En mayo. A partir de mayo van a estar disponibles prácticamente en todo el mundo. Estarán un buen día de valentine. Sí, un día de valentine, ahí vamos, te amo. Estos juguetes están bastante divertidos, el Fasty Pets, los hay en gato, en otro tipo de chimpancé, de monito, con la jaula, hay de todo tipo, están bastante divertidos. Juegos, juguetes y coleccionables. Estamos en el stand de SD Toys, una compañía española que va a distribuir bastantes productos en México también, a través de otros distribuidores. Y nos han traído unas cosas maravillosas, ¿no? Por ejemplo, siempre hemos querido hacer algo con Batman y aquí con este molde de silicón podemos hacer un batipastel. Puedes hacerlo en... o puedes hacer un baticongelado porque eso lo puedes meter tanto al congelador como al horno. Y bueno, si estás haciendo, estás cocinando una... una baticosa, ¿por qué no ponerte el batidelantal? Digo, para que todo esté en orden y también puedes agarrar y escribir tus recetas de cocina en la batilibreta que además... Y bueno, pero si ya tienes la batilibreta que prende, ¿por qué no agarras una batipluma? Y entonces la pones... Y mira, trae lámpara. Y entonces... Hay cosas tan maravillosas. Eso próximamente lo van a poder conseguir en México en algunos distribuidores. Y no son las únicas cosas que traen, pero sí son los que más nos interesaron. Traen productos de Gremlins, traen de Bitcoin Theory, traen prácticamente de todo. Pero esto, esto, está re bueno. Continuamos. Amigos de Juegos Juegates y Coleccionables, estamos en el booth de Bass Pack Sports, que es una nueva tecnología que ha prácticamente rediseñado lo que todos conocemos, ¿no? El balón de fútbol americano. Y esto es una herramienta base para entrenar, sobre todo para entrenar o cuando tienes espacios muy limitados y quieres jugar, ¿no? El balón es como un balón de fútbol americano. Sí, este es el tamaño junior. Digamos, aquí también tienen la versión que sería el tamaño del profesional. Podrán ver que están de distintos tamaños. Pero la ventaja de este es que no necesitas tener todo el espacio para entrenar, sino es un balón que, supongamos que lo avientas a la pared, lo puedes recibir tú mismo. Vamos a hacer el intento aquí en el piso. Lo avientas, te gusta exactamente donde tú estabas, ¿no? No es como para, sobre todo para entrenar trayectorias o un paso sencillo, ¿sí? Lo avientas y lo mismo lo recibes. Solamente aquí no lo puedes hacer por el booth, pero aquí tenemos el piso, entonces ya lo tienes y puedes seguir jugando. Un muy buen invento que está disponible en la página de internet de Bass Pack Sports, ¿sí? Que sería aquí, bassbacksports.com. Ahí lo pueden comprar y llevarse uno de estos. Esta es una cosa bastante, bastante interesante. Regresamos, juegos verdes y coleccionables. Amigos, estamos justamente abrazando ositos ahora. Nos encontramos en el stand de Rilakkuma. Sí, Rilakkuma. Donde hay esos ositos tan bonitos que esperemos pronto puedan llegar a México. Hasta salen volando, mira. ¿Quieres pegar ese uno? Oh, eres un gran bero. Habían visto tanta ternura. Están bien bonitos, son muy cómodos, pueden funcionar como un colchón. Sí está para colchón. Está bastante pesado. Bueno, estos los pueden encontrar aquí en los Estados Unidos. Esperemos pronto puedan encontrarse en México, porque merecen tener una casa allá. Con nosotros. Juegos, juguetes y coleccionables. Llegó la revolución de la guerrilla. Llegó la revolución. No vayan al gocha, no usen paintball. Esto es el futuro. Esto es lo nuevo. Paper Shooters. Este es el nuevo kit. Donde todo lo que necesitas para construir tu arma viene aquí. Aquí lo separas, lo armas, lo pegas. Todo es de papel. Bueno, la estructura es de plástico, pero los decals, la forma en la que pistes el arma es de papel. Y funciona como una pistola regular. O sea, tiene todo un mecanismo. Este es el seguro, para que no dispares. Tiene aquí para que martilles el arma. Y lo mejor de todo es cómo disparas. Tenemos el cargador o el magazine que te aguanta hasta seis balas, que serían este tipo de balas. Las que tienes que poner para cargarlas, de este lado. Le pones solo una de... Y entonces las vas cargando. Puedes tener hasta seis. La pones en el arma, justo como si fueras a la guerra. Cargas, sale el casquillo y cuando quieras puedes tomar un disparo y darle ahí. En el centro. Y cuando terminas... A ver si se me sale. So, tienes que... Aquí. Bueno, más o menos, ¿no? Lo importante es que cuando haces esto, recuperas el cargador y aquí le puedes poner más balas. Solamente de una, no duele porque es papel y entonces es una cosa maravillosa para tenerlo. Y lo pueden comprar en papershooters.com. Es B-A-P-E-R-S-H-O-O-T-E-R-S.com. Y ahí los pueden ordenar. 30 dólares más el envío. Mándan a todo el mundo. Así que que esperan que se haga la guerra de bolas de papel. Como ustedes lo pidieron, estamos dentro de Funko y les vamos a mostrar un avance pequeñito de todo lo que hay aquí. Para eso, para verlo completo, tiene que ver el programa de televisión. Pero, mientras, vean nada más lo que va a salir en abril. Ya, 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 ya. Vieron demasiado, vieron demasiado. A ver, ahora, vénganse a ver esto. Rápido, rápido, vénganse a ver esto, vénganse a ver esto. Este está increíble. Tenemos. Ah, esa no, esa no. Que vean este. Nuevas figuras tipo Playmobil. Tipo Playmobil, mira. Manti, el Doc, el Doc, el Doc. Willy Wonka. Y, ah, Dine's Mutant Ninja Turtles. Y bueno, vienen las Rock Candy, que también están re buenas. Las Barbie Rock Candy. Y estas cosas están increíbles. Los MyMoji. ¿Quieren saber qué es todo eso del MyMoji? Quédense a ver juegos, juegos y coleccionables. Y lo van a descubrir por lo pronto. Este es el amistazo rápido. Alex Booth de Funko, aquí en Toy Fair. Estamos en Colecovisión. Sí, lo dije, Colecovisión. Acaba de, pues, no. Sí, acaba de regresar y no fue en forma de tarjetas o fichas. Aquí está de nuevo Colecovisión. Mira, la consola que lo creó todo. Esta fue la original. Estas cosas que como me gustaría tenerlas en mi colección. Colecovisión son los juegos originales. Ellos fueron de los que crearon estas, junto con Atari, junto con Intellivision. Fue parte importante del juego de los videojuegos. Y ahora están decididos no solo a que regrese la marca, sino a que regrese la experiencia de juego. Van a presentar la nueva consola que va a ser el Coleco Camelion. Esto solo es un prototipo. Este no es el diseño final. Pero lo que va a ser este juego es que te va a permitir jugar cualquier juego de Atari, Colecovisión, Nintendo, Super Nintendo. Llegaría más o menos hasta el Nintendo 64, que son todos los juegos que se hicieron en cartucho. Apenas están trabajando con nuevos cartuchos. Va a haber nuevos juegos que se están desarrollando en cartucho. Pero se espera que tal vez en un futuro pueda hacerse esta retrocompatibilidad con todas las consolas, con adaptadores que ellos creen. Y bueno, también ellos mismos licenciar juegos como HD Remixes o algo así para tener juegos que nunca estuvieron disponibles en el mercado americano. Y que solamente estuvieron, por ejemplo, en el caso del Nintendo, solamente aparecieron en Famicom o en el Super Famicom o así. Muchos juegos pudieran estar licenciados y es una cosa maravillosa. Esta idea va a empezar a trabajarse en Kickstarter muy próximamente. Si pueden buscarlo y apoyarlo, sería muy padre. Y si no, bueno, estamos esperando que más o menos por ahí de octubre, noviembre, esté ya la consola lista para jugarse. Va a tener un control de juegos como este, que es así como una mezcla de lo mejor de todos. O sea, casi todo parece Xbox. Aquí están los controles tipo Xbox. Pero esta parte es el control del Super NES. Si se dan cuenta, aquí que tengo una versión del control del Super NES, es lo mismo pero en chiquito. Y entonces no pesa, está delgadito, está increíble. Y como dicen por ahí, los verdaderos gamers usan controles alámbricos. Esta va a ser una consola que la mejor punto de actualidad que va a traer es puerto USB. Perdón, bueno sí, puerto USB para los controles y puerto HDMI para conectar a la televisión. Para que tengamos en nuestras televisiones nuevas la oportunidad de jugar nuestras consolas viejas. Esto está maravilloso. Estos juegos, juguetes y coleccionables. Qué bueno que sigan aquí. Estos juegos, juguetes y coleccionables.